Música No hay que tuve y más en dereje ni ama el bebo Se posee temaba y cuevo ínte con el nivel No hay que tuve y más tres veces hace mota muy bebo Niroja y juvebo a llevo inmigrante se llegue No hay que tuve y más coce No hay que tuve y más con de No hay que tuve y más con otro No hay que tuve y más barbe No hay que tuve y más con alma No hay que tuve y más con héro No hay que tuve y más con el amor Ya no hay que tuve y más la cae ve Música 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 Seré querido, llico va preocupado, está lleno de chay a tu lado, tranquilo ni sapiá. Aunque humi va a coser, ya te ves el presumido, hay coa roquíribo, por medio que ero hay juu, cají hay galliú. Nereje, mamó vente, pero peina de repente, no hay remedio de isapiá. Nereje, mamó vente, no hay remedio de isapiá. pero peina de repente, no hay remedio de isapiá. Nereje, mamó vente, no hay remedio de isapiá. No hay remedio de isapiá. Hay pota y te ha de ir, hay pota y uveja huere Hoy me ha hecho llego sante, un perembora y humil Al menos dijo que me di, lo interesado malvado Hoy cora y creo frente a vos, a ver si paro allá Hoy cora y creo frente a vos, a ver si paro allá Hoy cora y creo frente a vos, a ver si paro allá Hoy cora y creo frente a vos, a ver si paro allá Hoy cora y creo frente a vos, a ver si paro allá Hoy cora y creo frente a vos, a ver si paro allá Hoy cora y creo frente a vos, a ver si por Dios Hoy cora y creo frente a vos, a ver si paro allá Música 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 Música